En Sabana de Torres, el rugido de los motores y la emoción se apoderaron de la cuarta válida de Campeonato Oriental de Moto Velocidad, convirtiendo al municipio santandereano en el epicentro de la adrenalina sobre dos ruedas. Con la participación de más de 450 pilotos y una multitudinaria asistencia de espectadores provenientes de toda la región, el evento se consagró como una auténtica fiesta del motociclismo. El evento más importante de todo el oriente colombiano, incluso del país, donde están los mejores pilotos, donde incluso los pilotos de nosotros cada vez se siguen fortaleciendo y demostrando que Santander tiene berraquera y que tenemos con qué pelearle las primeras posiciones. La participación de la gente, de la comunidad, de los pilotos, agradecerle de verdad a esta cuarta válida a nivel nacional de motociclismo oriental que tenemos en Sabana de Torres en estos momentos, o sea, ya bien hablaba con los organizadores, que no es tampoco como tan normal que se viva esto en Sabana de Torres. El talento barranqueño no se hizo esperar en esta competencia. Once audaces pilotos de Barranca Bermeja se enfrentaron a la pista, demostrando su destreza y pasión por este deporte. Su desempeño fue sobresaliente, dejando en alto el nombre de la ciudad petrolera y mostrando el gran nivel de talento que poseen. Soy campeón del Cesar, soy campeón de Santander, he ganado en Cali, en Tuluá Valle, en la Victoria Valle, en Colasi Cesar, Valledupar, todas las ciudades del país, gracias a Dios. Me siento muy orgulloso de que aparte de que esto cuesta muchísimo, los patrocinadores me ayudan de poco a poco, pero podemos salir adelante y representar a la Gran Carmeja a nivel del país. Entre los destacados se encuentran Juan Felipe, Nico Hernández y Jason David Lamilla, campeones nacionales en distintas categorías. Estos pilotos cautivaron a los asistentes con su velocidad y habilidad sobre la moto, ofreciendo un espectáculo digno de admirar. Este evento ha fortalecido la pasión por esta disciplina y ha demostrado que la región es cuna de grandes talentos en el motociclismo. Sin duda, esta competencia ha marcado un hito en la historia deportiva.